Desde Venezuela, México. Un besito. Ay, quiero ir para allá. Oye, que ya me han regalado cosas muy bonitas. Mira, voy a empezar por la camiseta. ¡Eh! Mira qué guay. Mola mucho. Está nervioso. Estoy muy nervioso, eh. Estoy hiperventilando y encima acabo de llegar a casa, estaba corriendo y yo, por favor, que no llego. Y quería hacer este pequeño directo antes de que lo vieran. Bueno, quería comentarles un poquito. Bueno, voy a enseñar primero lo que me han regalado. Hola, Cori. Ahora no dices lo de cuate, ¿no? Mira, es que Cori viene de vacaciones, se fue a México de vacaciones y viene diciendo, hablando como mexicana. ¡Hola, cuates! ¿Cómo andan? Está enamorada y quiere ir a México otra vez. Pero la próxima que vaya va conmigo. Sí. Y L. ¡Holi! ¡Qué sos, por favor! Pues mira, hoy vinieron a casa con una rosa negra, con muchos likes, y me hizo mucha ilusión. Con muchos, pero con mil. Con mil likes, exacto. Es súper bonito. Y me regalaron el libro de Elvira Sastre, que me encanta. Y mira lo que me hizo Cori. ¡Cuate, ¿qué me hiciste? Un bizcocho negro. ¡Preséntalo! ¡Cuate! ¡Hola, cuates! El bizcocho es todo negro porque tiene colorante negro, todo negro. Las letras son negras, con purpurina, porque brillan. Como tu corazoncito. Sí, y esto era dorado, pero como al revés era negro. ¿Cómo? ¡Ah! ¡Qué fuerte! ¡Qué bueno! ¡Claro! Es todo muy black. Todo muy black. ¡Qué guay! ¡Ay! ¡Ay, que trajiste la de Elvira Sastre! Pues... ¿Qué trajiste? Nada, nada. Hablaste yo con ellos. ¡Ay, Dios mío! Pues nada, que aquí estamos ya para celebrar el lanzamiento. ¡Ay, mira! Chicos, que ha sido mucho trabajo para llegar hasta aquí, de verdad. Pensé que no iba a salir nunca. Nada, me gustaría que le diesen una oportunidad, sobre todo, a esta canción. Fiesta de negro. ¡Ole! Que ya ayer había mucha gente comentando qué fuerte, qué mal que la canción vaya sobre no sé qué. Y no tenía ni puta idea. Chicos, antes de hablar, por favor, oigan la canción. Denle una oportunidad. Y también el vídeo. Que al final, si ven el vídeo, van a entender mucho mejor la canción también. O al menos van a tener otra idea sobre la canción. ¿Tú quieres estar tan black, José? Vente, mira a José. ¡José! ¡Ahora, vamos! Que nada, que si alguien se quiere venir a casa a celebrar con nosotros, estará invitado. ¿Qué te parece por aquí la truca? ¡Estamos tocando! Estoy tan, 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 tan feliz. ¡Qué guay! Esta noche es que creo que no voy a dormir, ¿eh? Y, no, ahora pediremos una pizza. Y a disfrutar. Lo veremos también con ustedes en directo. De hecho, voy a buscar ya el link en YouTube. Aunque no debería estar, ¿no? Bueno, yo iba a entrar a mi canal de Bebo, por si acaso. A con Ney. A con Ney. A ver qué dicen por aquí. Vale. Ah, mira, ya cambiaron el header. ¿Cómo se dice eso? Sí, 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 lo has hecho bien. ¡Olé! Y la foto también, pero no se veía. ¡Uy! ¡Mierda, se acabó de ir lo del Coca-Cola! Ya. Yo me guardo para el próximo beboico con vosotros hoy. Pues pronto voy a Barcelona. ¡Ay, qué mal! Ahora me tocan la ruta por toda España. Y luego, para Latinoamérica. ¡Olé! Que estoy súper contento. Hoy estuve toda la tarde enseñando lo que voy a hacer en el Coca-Cola Music Experience. Ojalá me dejen hacer un directo de los ensayos que voy a hacer estos próximos días. Porque vale la pena. Y nada, que estoy muy nervioso. Yo debería ya dejar el directo para que puedan ustedes hacer lo que quieran. Pero que no puedo. Que está todo hecho con mucho cariño. Desde la primera nota que está colocada ahí. Yo recuerdo cuando me senté al piano y cerré los ojos, puse las manos en el piano y hice ¡pah! Y empecé cantando. Frío enlacado en este lugar. Te acabo de cantar la canción, ¿vale? Pero cuando lo hice, algo me recorrió el cuerpo y fue como ¡guau! Esto... ¿Qué hacen? Y bueno, y que dije ¡guau! Esto es muy grande. Y cuando terminé el proyecto... ¡Ah! Tengo que contar esto. Cuando terminé el proyecto, por favor. Cuando terminé el proyecto, se lo envié a Mónica Naranjo. Que, bueno, me ha apoyado en absolutamente todo desde que salí de la academia. Me ha ayudado siempre que lo he necesitado. Y yo les prometo que para todo ha estado ella. Cada vez que he estado malillo de la voz, Mónica, tengo este concierto y sé un poco mal que puedo hacer. Absolutamente todo. Y le envié esta canción y me puso, cariño, esto es un puto temazo. Y yo... ¿Qué? No sé. Y a ella le gustó mucho. Y hoy le envié un mensajito diciéndole que gracias. Porque al final ella me animó a sacar mi propia música. Ya que yo soy un cagado. Yo lo admito, soy un cagón. Y tengo pánico a sacar mi propia música. Al final... Es un poco sacar todo lo que llevas dentro y compartirlo con el mundo entero. Que es un poco complicado, ¿no? Que parece fácil, pero a mí me cuesta. Y nada. Que... Que también es la que me... Me ayuda a... A sacarlo todo. Y ojalá les guste. Me voy ya. Quedan poquitos minutos. ¡Voy a morir, don novio! ¡Voy a morir! Nadie le hizo gracia. Pero vale. ¡Que vean el vídeo entero! Por favor. Mira, ustedes se ponen ahora delante de YouTube. Cierran la boquita y lo ven entero. Y luego lo comentan. Y lo vuelven a ver y lo comentan. Vale. Nos vemos pronto. Los quiero. Chao. ¿Esto lo guardo o lo borro? ¡Albert! ¡Hola! ¡Qué guay! Oye, cuando lo veas, coméntame a ver qué te parece. ¿Vale? Oye, también quiero dar las gracias a todos los clubes de fans. A los HUD, Agonei, Agonei Updates, Agonei Latinoamérica, el club de fans oficial, por supuesto. Que los quiero a todos. Se me queda uno, ¿verdad? Agonetes, por supuesto. Todos. Todos. Los de cada comunidad autónoma. Los de todos. Que los quiero a todo el mundo. Chao. Besos hoy, por favor. ¡Que alguien me corte! Estoy muy nervioso. Bueno, esto se tiene que acabar ya. Venga, va. Chao. ¿Cómo se acaba esto? Ah, vale, aquí. Chao.